¿Qué? Como dije, estamos ensayando Aquí es donde estamos preparando Canciones En el ensayo, vamos a ensayar un poporrí Que hicimos Canciones que hicimos hace tiempo Pero hicimos un poporrí, un mini poporrí Se llama un poporrí, muchacho pobre Pidan sus rolas, a ver si nos acordamos De las canciones que nos pidan y se las vamos a tocar Ahí le va Vámonos guaches, suéltale Rola, rola, rola Saludos a toda la raza que nos está mirando Con ese 25 Compártanlo, compártanlo Para que no se nos vean En la ronda que nos está mirando A todas las noches, ahora que te vas de mar Voy a vivir en un invierno Cuando llores de semana Voy a temblarte a tu unido Voy a buscarte hasta morir Ya no me espiré las estrellas Que no te desees, me vaya bien No voy a ganar la vida en esta tierra Que te voy a hacer sufrir Que te faltaron de vosotros No te soñaba para ti Yo no voy a dejar Yo no voy a dejar Para meter mis sueños, mis ojos, mi sangre Y en todo mi ser De la mortal Yo no voy a dejar Yo no voy a dejar Aunque pasen los días, los años Y se despedida que me hace pedazos Yo te voy a dejar Ya, además después de que estamos transmitiendo un ratito Aquí tenemos una suave técnica, no me parecen los comentarios Pero parece que al parecer en la transmisión si están apareciendo No parece A las personas que se están reportando Saludantes Para Cali Rentería Para Compa Juan Carlos Para Tina Mendoza Saludos de Norte Carolina Ya tienen la canción de Puro Pa' Arriba Por favor, muchachos, dice Puro de Puro Pa' Arriba Qué hermoso sería Para el Compa Compa Luis Castañeda No te pongas nervioso Dice amigo mío Ah, caray Quien se pone nervioso Saluten puro pa' Arriba, muchachos Ahorita Saludos a Orlando Florida Para Beto Vergara Para Pedro Pioquinto Pedro Pioquinto Fede dice que ya no compas tantas hamburguesas Dice Pedro Eso es todo, muchachos Saludos Saludos con los que no regalo mi medida Que cante de nuevo andaré con mi hermana Vamos a cantar una canción de las viejitas también De las viejitas Aquí están los guachos, mira La sección de trompetas, aquí están Este gallo se vino y se peinó Compa Pollo Compa Tripa Compa Dani Pérez Compa Valdo Saludos Valdo Traete los cojones viejos enamorados En la voz de mi amigo Jorge La nueva voz de Corazón Vitano Saludos para toda la gente ahí que me está mirando la transmisión Un saludo y un abrazo Adiós Ale, cámaros Ale Saludos Saludos a todos ellos Y A A a A A A A A A ¡Suscríbete al canal! 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 Quieren verme caer de la cima Las medias de las patas, compadre Yo solo voy pa' arriba y pa' arriba Vamos bien, compadre Vamos a llevarme a casa Para toda la casa Que nos está mirando a través del Facebook Live Saludos a mi compa, Romel Peñalosa Saludos viejo Nos vamos a contar Lo nuevo nuevo se llama Escoza Escoza de hombres Y bien conmigo y de mis penas continente Y bien conmigo y de mis penas continente Y bien conmigo y de mis penas continente Te vengo a platicar Escoza de hombres Y bien conmigo y de mis penas continente 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 Y no te fijes, si amanezco aquí al lado Quiero olvidar el pensamiento Y no te fijes, si amanezco aquí al lado Y no te fijes, si amanezco aquí al lado Quiero olvidar el pensamiento Y no te fijes, si amanezco aquí al lado Y no te fijes, si amanezco aquí al lado Bueno, pronto nos estaremos transmitiendo nuevamente Y no te fijes, si amanezco aquí al lado Y no te fijes, si amanezco aquí al lado Y no te fijes, si amanezco aquí al lado Y no te fijes, si amanezco aquí al lado Y no te fijes, si amanezco aquí al lado Y no te fijes, si amanezco aquí al lado Y no te fijes, si amanezco aquí al lado Y no te fijes, si amanezco aquí al lado